El máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano describió que garantías constitucionales y al debido proceso se han violentado en este 2020, el cual crean un clima de inestabilidad en Nicaragua, dijo el abogado. Retardación de justicia, acusaciones sobre delitos no cometidos, plazos alargados, pruebas que no se reciben aun cuando son pertinentes para el proceso, condenas fundamentadas en pruebas muy forzadas, débiles, contradictorias en la mayoría de los casos. Han habido, digamos, vulneraciones a esa garantía que constituye sin duda alguna abuso de autoridad y que constituyen a la larga, constituyen o fomentan un clima de inestabilidad para el desarrollo del país. Es decir, en cualquier país del mundo donde la justicia no marcha correctamente, es un país que no es favorable para la inversión, para el desarrollo social y humano. Y por consiguiente, eso trae como consecuencia directa que el país se le coloca en un ranking de peligro para la inversión extranjera, para la obtención de créditos, de ayuda. El abogado dijo también que hubo en este año una maratónica aprobación de leyes que a la larga serán para afectar a la ciudadanía que desea expresarse en el país. Este año también cierra con una frenética y maratónica actividad de los diputados por crear un sinnúmero de leyes destinadas sin duda alguna a limitar la libertad de expresión, los derechos y garantías de las personas, el derecho de organización, de asociación. Esa ley de agentes extranjeros va dirigida de forma muy clara a limitar y a sancionar a los periodistas y a las personas que en general hacen el ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de difundir información de todo tipo. El tema este de la ley de ciberdelitos, otra ley disfrazada destinada a coartar libertades y garantías constitucionales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.